Amado Dios, en este momento nos acercamos a ti con corazones agradecidos por el hogar que nos ha provisto. Reconocemos que nuestro hogar es un refugio y un lugar de paz, pero también sabemos que enfrentamos desafíos y preocupaciones en la vida cotidiana. Te pedimos que pongas tu mano protectora sobre nuestro hogar y nuestras vidas. Que este lugar sea un espacio de seguridad y tranquilidad, donde tu presencia sea palpable y donde podamos experimentar tu amor y cuidado a diario. Protege nuestras puertas de todo mal y guarda nuestros corazones de la ansiedad y el temor. Permítenos sentir la paz que proviene de ti, una paz que supera cualquier comprensión humana y que disipe las preocupaciones que puedan afligirnos. Concédenos la sabiduría para tomar decisiones acertadas en nuestro hogar y para criar a nuestros seres queridos en un ambiente de amor y valores morales. Ayúdanos a ser una fuente de apoyo y consuelo para aquellos que entran en nuestro hogar. Te encomendamos a nuestros seres queridos ya todos los que visitan nuestro hogar. Que todos encuentren en este lugar un refugio de amor y amistad. Que nuestro hogar sea un testimonio de tu gracia y bondad. Señor, que cada rincón de nuestro hogar esté lleno de tu presencia y que nuestra vida cotidiana refleje tu amor. Ayúdanos a vivir en armonía, paz y alegría, sabiendo que tú estás con nosotros en cada momento. Te agradecemos por tu protección y cuidado. Que este hogar sea un lugar donde tu nombre sea glorificado y donde experimentemos la seguridad que proviene de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.